Para que los vecinos y estudiantes transiten más seguros camino a la Universidad Nacional de Villa María, Juan Schiaretti y el Secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo, habilitaron la prolongación del Boulevard España de la ciudad, con iluminación LED, semáforos, tres rotondas, veredas y bicisendas. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.